¿Qué tal José Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están tus cosas? Fantástico. ¿Mejor que la economía? ¿Qué pregunta? No, yo soy un hombre muy feliz siempre. Ah, sí. Mis alegrías no son la economía, o la macroeconomía. Por suerte, ¿no? Si no tendría... pasaría un momento... Tengo muchos amigos, buena familia. Las cosas importantes están en orden. Bueno, me alegro mucho. Bueno, había preguntado al comienzo, había comentado, viene la primavera, ¿qué pasa? Había un brote ahora distinto en la economía, lo peor ya pasó. Porque vos sos, digamos, un economista muy crítico, te escucho. Yo creo más que crítico, objetivo. Yo creo que la economía en la primavera por lo menos va a dejar de caer, te diría. Por lo menos va a dejar de caer. A ver, con respecto al periodo previo, ¿no? Con respecto al año pasado, vamos a ir todavía abajo. Pero con respecto al periodo previo, segundo trimestre... ¿Pero es una caída, decís, para remontar? ¿O vos creés que va a haber una meseta de la economía? No, no, no. Yo creo que la economía rebota. ¿Que se rebota? Sí. ¿Que si sea más bajo no podemos ir? Es difícil. Siempre se puede. Circunstancialmente, la economía va a rebotar. No es que más bajo no se puede ir nunca más en la vida, no sé. En estas circunstancias, te diría, la economía está tocando fondo y la economía va a rebotar en 2017. Bueno, ¿cómo ves el tema de la economía de la mano de la política? Sabemos que es año electoral, el gobierno se juega mucho. Si querés, parte de la gobernabilidad, porque es importante las elecciones. ¿Cambia mucho en el tema de la economía cómo la vas a gestionar, sabiendo que vienen elecciones tan importantes? Mirá, partiendo de la base que este año tenemos un gobierno que ha presentado un presupuesto que se puede discutir, que se puede conversar, que da para ser analizado, porque no es el más marracho de los presupuestos kirchneristas. Es un presupuesto que está hecho por gente seria, por lo tanto uno puede debatirlo, discutirlo. Pero cuando vos te pones a analizar el presupuesto, más allá de los pronósticos macro que tiene el presupuesto, porque el presupuesto tiene dos cosas para nosotros los economistas. Una parte que son los pronósticos macro, y otra parte que es realmente el presupuesto de gastos y de recursos. Los supuestos macro son razonables, discutibles, yo no estoy de acuerdo con algunos, más que no estoy de acuerdo, creo que algunos entran en conflicto unos con otros. Por ejemplo, en materia fiscal... ¿Qué es lo que más ruido te hace? Ahora, ahora, ahora tengo. Pero en materia fiscal, lo que propone el presupuesto es lo que se hizo durante el año 2016, que es parecido a lo que se hizo durante el año 2015, en materia fiscal. Es un presupuesto, no es que es un presupuesto que tira por la borda la situación fiscal, que ya es gravísima, te aclaro. Es muy grave la situación fiscal. Pero es un presupuesto que gasta parecido a lo que veníamos gastando. O sea, un delirio. Pero te quiero decir, no es que es un presupuesto que por ser el año electoral hace más déficit que el anterior. No, estamos en una trayectoria de 8 puntos del producto de déficit. Un delirio. 8 puntos estamos llegando. Sí, Nación, provincias y con interés. Porque el mago Prat-Gay descubrió en el Exil, ahora habla solo del déficit primario de Nación. Ahora, se están deudando, pero no te publica el número de interés. Bueno, no te publica, no te habla el número de interés. ¿Y las provincias? O sea, el déficit relevante de Argentina, el que nos pega a todos, es 8 puntos el producto. Me preguntabas qué me hace ruido en el presupuesto de los pronósticos macro. Me hace un poquito de ruido la inflación que propone con la devaluación del dólar. Claro, no es compatible. A ver, 17% de inflación es una inflación más baja que la que estamos viendo en estos meses de 1,5. Que anualizado es 20. Ahora, el aumento del dólar. Han puesto un dólar promedio de 18 pesos en el que viene. Promedio. O sea que, o vos arrancás en enero con 18 para terminar en 18, o si arrancás en 16, 15,80, 15,90. Las elecciones en diciembre del año que viene lo tenés en 19, 20, para que te dé promedio 18. Y eso no me parece consistente con una inflación de 17. O tenés de inflación de 17 y no dólar de 18 promedio, o tenés 18 de promedio con inflación más alta. O la otra es que el apretón monetario sea tan fuerte que la economía no te crece 3,5. Ahí me hace un poquito de ruido. José, para mí tenemos una frase, Prat-Guy, que la quiero discutir con vos, que tiene que ver con el nivel de endeudamiento. No hay ninguna preocupación por el nivel de endeudamiento. Vos recién mencionabas eso. La ponemos nosotros, la debatida de la pregunta. Bueno, pero en esa línea, José Luis. O sea, coincidimos en esa línea. Coincidimos que el gran problema es el déficit y el gasto público. Tenés dos variables. La receta vieja, que es el endeudamiento, o poner a girar la rueda, que es con más producción. Esa más producción es inviable con una presión fiscal de estas características, porque son inviables los negocios. ¿Dónde ves que está la otra carta que no se está jugando? Porque pareciera que la deuda es un paliativo para esa transición hasta que la economía pueda empezar a crecer. Mirá, visto desde el punto de vista conceptual, Argentina hace medio siglo que tiene déficit fiscal. No sé si ustedes sabían, pero desde el año 61 hasta hoy, en realidad hay 55 años hasta hoy, 51 Argentina tuvo un estado deficitario. 51 de 55. Entonces, ¿qué ha pasado? Que cada vez que tenías una crisis, cambiabas el financiamiento. Tenés una crisis de deuda, después emitís. Tenés una crisis de inflación, tomás deuda. Ahora llegamos a una inflación récord mundial que hizo un nuevo gobierno no tocar el déficit. Vamos a tener 8 puntos del producto como el año pasado. Perdón, tenemos un punto más, el año pasado fue 7. Y lo vamos a financiar con deuda. Ese es un error conceptual. Porque a la larga, a repetición, este esquema le va a ir mal a Macri, pero no por Macri, sino porque no funciona. Ya vimos lo que es colocar deuda, 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 para financiar déficit fiscales. ¿Y cómo salís de esa trampa de Estado grande, ineficiente, y presión tributaria récord? No, bueno, eso, si hay alguien que no se para al estilo Charchi, los juros argentinos roca y plantea otra argentina, nunca vas a poder hacer el ajuste. Nunca. O sea, vos tenés que cambiar 180 grados eso. José, te quiero invitar ahora a discutir, que nosotros en exclusiva tenemos información de cómo va a venir el proyecto de ley del Impuesto a las Ganancias. Dale. Pero le quiero pedir al director si va buscando también el video que teníamos en su momento, en su momento de campaña, que el presidente decía de que en su gobierno ningún trabajador iba a pagar el Impuesto a las Ganancias. Mientras lo va buscando el director, vamos a ir explicando qué es lo que viene del Impuesto a las Ganancias. Ahí lo tenemos. Dale, lo largamos, por favor. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar Impuesto a las Ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Vista 135. Bueno, este fue uno de los ejes de campaña, que el tema del Impuesto a las Ganancias siempre fue importante. Sabemos que los trabajadores que pagan lo pasan muy, pero muy mal, y obviamente no están a favor de todo esto. Bueno, en su momento el presidente Macri dijo, en mi gobierno ninguno va a pagar. ¿Cuáles son los cambios que vienen ahora? Recordemos que esto es un proyecto de ley, esto es tentativo, pero es hasta ahora la información que hay. Primero, que vas a seguir pagando el Impuesto a las Ganancias. La reforma no va a ser integral, sino que se va a tratar de acomodar de una manera, pero vas a seguir pagando el impuesto. Va a haber una suba del mínimo en imponible del 17%. ¿Por qué el 17%? Porque va a la par de la inflación proyectada que tiene en el presupuesto el gobierno. Por lo tanto, va a empatar la inflación con el Impuesto a las Ganancias. Por eso el 17% tiene una razón de ser. Después, escalas. Baja escalonada en tres años. ¿Qué significa esto? La idea es bajar la presión del impuesto en los próximos tres años, que son justamente el gobierno, el tiempo que le queda al gobierno actual. Quiere decir, todos los años vas a ir pagando un poquitito menos. Cambios en las alícuotas. Hoy recordemos que el Impuesto a las Ganancias se paga del 9% al 35%. ¿Qué es lo que se quiere modificar? Primero, que la primera escala, en lugar de ser 9 directamente, sea 2. Y la segunda, en lugar de ser 9, que sea 4. Y después, que en principio, se le va a dar prioridad a aquellos trabajadores que tengan ingresos por debajo de los 80.000 pesos brutos. Aparentemente, si ganás más de 80.000 pesos brutos, vas a estar afuera de cualquier mejora, de la mejora integral. Y si estás por debajo, vas a tener una mejora. Ahora, ¿cómo queda el Impuesto a las Ganancias? ¿Cómo está actualmente? Actualmente, familia tipo, casado con dos hijos, empiezan a pagar aquellos que tenían un ingreso salario neto bolsillo 25.000 pesos. Los solteros, un sueldo neto de 18.800. ¿Cómo va a pasar ahora? De 25.000 a 29.000 y de 18.000 a 22.000 pesos. Esta es la realidad del Impuesto a las Ganancias. Pero ahora te vamos a mostrar números. ¿Cómo impactaría en un caso concreto si así quedaría el proyecto de ley que se va a presentar? Entonces, le quiero decir a Leonardo Rocco, que hizo los cálculos, ¿cómo ves hasta ahora estos números? ¿Si realmente está dentro de lo esperado o se quedó un poco corto el gobierno? Bueno, para mí, en esta estructura, y ahora vamos a ver una plaga con números, seguimos con los parches. Si acá no hacemos una reforma integral y vemos algunas cuestiones que después te vamos a comentar, seguimos con más de lo mismo. Mirá la siguiente placa con el ejemplo que te voy a mostrar. ¿Qué es esto? Una persona que cobra un sueldo de bolsillo de 30.375 pesos. En el año 2006, aquel que era casado con hijos pagaba un impuesto a las ganancias anual de 13.700 pesos aproximadamente. Y en el año 2017, con este aumento de las deducciones personales del 17%, va a pasar a pagar poco más de 1.500 pesos. Conclusión, va a tener una mejora, o sea, va a pagar menos impuesto por 12.000 pesos. ¿Qué pasa con aquel soltero? Fijate en la placa también, ¿cuánto estaba pagando en el 2016? Fijate, mirá, 38.000 pesos. Y en el 2017 esa mejora le va a resultar en un pago anual del impuesto de 25, o sea, mejora de 13.000 pesos. Hasta acá estamos con el no. Hasta acá es una mejora. Es una mejora, pero había un impacto que hay que analizar. ¿Cuál es? Y por eso se habla del tema de las alícuotas. Si vos ves que el año que viene va a haber una paritaria, si no te corrigen la alícuota también, por eso es lo que comentaba vos, que van a bajar, el impacto se te netearía. Entonces, ¿qué decimos nosotros? El gran error hasta ahora es seguir con esta mentira de hace 16 años de tener dentro de la escala los montos atados a 120.000 pesos, que en el año 2000, si los llevamos ahora nada más que una cuestión de tipo de cambio, pagaría el 35% de la persona que cobre en el año más de 1.850.000 pesos. Y después el tema, y lo hago cortito, del ajuste automático. Todas las deducciones y todos los montos se tendrían que ajustar mensualmente por un índice de precios, porque si no, es un parche y seguimos con la información estructural. Y siempre depende de la cuestión política. Bueno, José Luis, ¿sabemos...? Una pregunta sobre ganancias. ¿No está esta escala de que se hablaba que iba a ser del 40%? Claro, bueno, esa es la escala del artículo 90 que hacía referencia a Mariano. O sea, está en el proyecto. Claro, está en el proyecto, no están los números definitivos, pero lo que te dice es que te van a bajar, como decía Mariano, al mínimo de 9 a 2, y subir al 40% lo que era 35, que es engañoso porque te sacaron el 10 de dividendos, antes de la ganancia real a 45, no 35. Así que bueno, esa es la... Sí, perdón, tenías una pregunta. No, te quería preguntar si realmente se puede dejar de pagar el impuesto a ganancias y si Macri puede cumplir con esa promesa de que ningún trabajador debería pagar el impuesto a la ganancia. Yo no sé por qué a Macri le hacen hacer tantas promesas. No, esa es la promesa de campaña. ¿Viste cuando habla de pobreza cero? Si la pobreza está en 35%, o sea, si llegáramos a reducirla a 5 o 6 puntos, sería un éxito, ¿no? Porque es cero eso de ganancias. Tenemos una situación delicada en materia fiscal al extremo. No podés bajar impuestos sin bajar el gasto público. ¿Qué vas a endeudar más al país? Mirá que la deuda a esta velocidad de 8 puntos, a ver, 8 puntos de déficit, son 25 a 30 mil millones de dólares de aumento de la deuda pública todos los años. Para bajar ganancias le estás engañando a la gente. Yo quisiera que no se le engañara a la gente. Y en esa línea, José Luis... A mí me parece imprudente, la verdad, hacer más déficit fiscal, aunque sea por bajar ganancias. Porque le va a pagar la misma gente que le dan el beneficio hoy en poco tiempo. Con algún impuestazo para poder pagar la deuda. Bueno, José Luis, te agradecemos mucho. Muy claro. Muchas gracias. Bueno, que pases un excelente fin de semana. Igual para ustedes. Abandoná la economía un ratito. ¿Eh? Abandoná la economía un ratito. Estamos con problemas del libro. Estamos escribiendo un libro. ¿Un libro en serio? Bueno, cuando lo tengas, lo venís a presentar acá al programa. Bueno, va a ser un placer.